Y hoy en una rueda de prensa el director de Fiscalía Sesional de Arauca entregó un balance de las capturas que se han realizado en los últimos días. Allí dio a conocer que un juez de control de garantía ha enviado a la cárcel a ocho personas que se han capturado en el departamento de Arauca. La mayoría son por temas de microtráfico. La Fiscalía Sesional de Arauca dio a conocer que en los últimos días se han presentado ocho capturas por diferentes delitos. Un juez de control de garantías los envió a la cárcel. En Tame se capturaron cuatro personas por microtráfico. Un juez con sede en el municipio de Tame, Arauca, impuso medidas de aseguramiento en contra de cuatro personas capturadas por el delito de tráfico de estupefacientes. Igualmente, debo manifestarles que se incautaron 618 gramos de marihuana, una gramera, teléfonos celulares, tres trilladoras, elementos que eran destinados para el microtráfico en el vecino municipio. El director sesional de Fiscalías en Arauca, Anderson Pinilla, manifestó que estas dos capturas también se le suman las dos en Arauquita. Estas cuatro capturas deben sumarse a las dos ya realizadas por el delito de tráfico de estupefacientes en el municipio de Arauquita y a dos más del día inmediatamente anterior por el delito de tráfico de estupefacientes. Igualmente, en el municipio de Arauca, cuyas resultas el día inmediatamente anterior, después de su presentación ante juez de control de garantías, se impuso igualmente medida de aseguramiento, dando cuenta de la incautación de 152 gramos, igualmente de estupefaciente marihuana. El jefe del ente acusador dijo que también se logró la captura de dos delincuentes por los delitos de hurto. A estas ocho capturas se deben sumar dos más por el delito de hurto, que fueran materializadas por nuestro cuerpo técnico de investigaciones el día martes por el delito de hurto a residencias en contra de dos personas que también se encontraban domiciliadas en el municipio de Arauca. Estos resultados son el trabajo en conjunto que se hace entre todas las autoridades de esta región del país. Y por último, una sentencia judicial el día inmediatamente anterior, sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de destinación ilegal de combustibles, pena de prisión de 46 meses. Estos resultados son producto de una estrategia conjunta que se ha trazado por parte de la fuerza pública de la institucionalidad del municipio de Arauca para ser aplicada en todo el departamento. En este marco, como ya les he mencionado el día inmediatamente anterior, se han destacado los mejores hombres de la seccional de investigación judicial del comando de policía para la priorización del delito de tráfico de estupefacientes. Los operativos se mantendrán en conjunto con la Policía, Ejército y Armada Nacional en el departamento de Arauca con el fin de cerrar el paso a los narcotraficantes.